Métodos de estudio Pueden ver que es una libreta sencilla, no tiene nada de especial en realidad, pero es mi método de organización favorito por muchas razones las cuales vamos a ver en este video. Así que si quieres saber por qué una sencilla libreta es mi método de organización favorito entre tantos que hay, quédate a ver este video y ahora sí podemos iniciar. De manera arbitraria puedo mencionar que un planner es un lugar al cual vamos a destinar nuestras actividades, pendientes, tareas y demás labores o actividades que haremos en un periodo futuro. Un planner puede esquematizar diferentes periodos de tiempo. Los más populares son los planners mensuales, semanales y diarios. Lo considero una forma bastante práctica y eficiente de llevar un registro de las actividades que debemos realizar. En este video voy a hablar del planner mensual y le voy a dar un enfoque personal. Por su naturaleza se puede utilizar en muchísimas formas, puedes comprar un planner directamente en Aliexpress como yo, aunque hice una plantilla en tamaño real del mismo, así que se las voy a dejar en la descripción del video. Y esta pueden utilizarla de manera digital, rellenándola y adaptándola a sus necesidades en un iPad por ejemplo. O bien podrían imprimirla, hacerla un tipo librito o solo dejarlo pegado cerca de tu pared para que sea más práctico. Quiero agradecer a HydroMax por ser uno de los patrocinadores más frecuentes en el canal y por patrocinar este video en específico, así que les voy a hablar un poco acerca de qué es HydroMax y en qué consiste. HydroMax es un software muy práctico y versátil con el cual podrás realizar una gran variedad de gráficos. Encontrarás un montón de plantillas desde diagramas de flujo hasta mapas mentales y organigramas, por lo que es genial si eres un estudiante o ya trabajas. HydroMax te permite tener una nube personal donde podrás subir los archivos que crees. Gracias a su interfaz intuitiva harás tus gráficos de manera sencilla y sin complicaciones. Podrás editar el estilo de texto, agregar stickers, añadir formas geométricas en un clic y editar o decorar un documento de manera muy sencilla. Por ejemplo, podrías editar aquí la plantilla de planner mensual que te dejaré en la descripción de este video, así que así de sencillo es tener un método de organización digital con HydroMax, por lo que no dudo que es la mejor y más completa opción para realizar gráficos. Si quieren saber más información acerca de HydroMax se los voy a dejar aquí en los enlaces que estarán en la descripción de este video. Además quería recordarles que HydroMax es totalmente gratuito y si les gusta lo suficiente la versión gratuita no olviden de comprar la versión paga. Con el código que está aquí en pantalla pueden tener un 10% de descuento en cualquiera de sus compras individuales hacia HydroMax. Muchas gracias a HydroMax por patrocinar este video. Entre tantos métodos de organización que existen y que he probado también, el planner es mi favorito. Así que te voy a mostrar la forma en la cual yo lo utilizo y por qué es mi favorito también. Lo principal es por su vista general. En un bullet journal, por ejemplo, lo normal es hacer tus planaciones semanales y por ende solo tendrás la visión de una semana en concreto. Mientras que en un planner mensual, como su nombre lo dice, puedes ver un mes completo. Eso a mí me parece genial porque así puedo planear las cosas con mucha antelación en una sola hoja. El segundo motivo es por su buen uso del espacio. Pese a tener espacios pequeños, creo que se hace un buen uso del mismo con la planeación correcta. La tercera razón es porque da pie a utilizar códigos. Estos pueden ser de escritura, en modo de simbología o código de colores. Cuando íbamos a terminar diciembre de 2020, me senté a rellenar las fechas del siguiente año. De enero hasta diciembre de 2021. Así que aún ahora que apenas vamos a terminar el primer semestre del año, puedo ya agendar cosas para diciembre de este mismo año. Creo que ya he hablado bastante de por qué me gusta el planner, pero ahora sí tengo que enseñarles cómo lleno yo el planner y qué códigos utilizo. Para ello y para no distorsionar la secuencia que ya tengo de mis planners, ya que tengo ya cosas anotadas en todo el año, estaré utilizando una hoja que imprimí de la plantilla que les voy a dejar en la descripción. Primero lo primero, vamos a anotar el nombre del mes el cual vamos a planear. Yo hago esto en esta línea de color gris que está en la parte superior de todo el planner. Alejándonos un poquito podemos ver que en cada cuadro existe un recuadro más pequeño en color gris en la esquina superior izquierda, la cual obviamente vamos a destinar a colocar las fechas. Iniciamos escribiéndola según el día en el cual inicie el mes. Y una vez que terminemos de rellenar podemos notar que hay espacios en los cuales no hay fechas, sino que sobran espacios. Lo que a mí me gusta hacer aquí es trazar una diagonal, cancelar, tachar, pero dejar como que ese espacio no lo vamos a utilizar después. Podrías hacer esto mismo o podrías también dejarlo en blanco y decorar. Naturalmente esto lo haremos de nuevo con los meses siguientes. Lo que a mí me gusta hacer después es tomar alguno de mis plumones de colores y escoger algunos para hacer mi código de colores o mi habit tracker o mi tracker de hábitos. Aquí trato de mantener un seguimiento de las acciones que realizo durante el mes para poder realizar hábitos. Para mí en este caso lo que cambia siempre son los colores mes con mes, pero los hábitos casi siempre se mantienen los mismos. Estudiar, en este caso excepcional también llevar un seguimiento de mis compras importantes o de los días en los cuales gasto más dinero de lo normal. Comer sanamente, leer, usar menos de tres horas el teléfono. Meditar, meditar, hacer ejercicio y por último hacer journaling. Digamos que en el primer día de mayo compro un mouse, así que lo voy a anotar. Y también durante ese día como sano uso menos de tres horas el teléfono y además escribo en mi journal. Bueno, pues únicamente esos tres factores son los que voy a anotar en mi día. En la última columna que en mi caso es la columna del domingo, aquí es donde anoto mis ideas de videos para todo el mes. Yo los escribo con lápiz porque son sujetos a cambio. Eso quiere decir que a último minuto o una semana antes puedo cambiar el tema de los videos si es que otra idea me parece mejor para realizarla en entonces. A lo que quiero ir es que todo evento, acción, tarea o actividad que no esté segura y que sea sujeto a algún cambio, la escribas con lápiz. Porque cuando cambie de fecha o cambie de actividad podrás borrarla sin problemas. Después lo que hago es ir anotando paulatinamente aquellos eventos, actividades o proyectos que estén confirmados. Y en este caso sí lo hago con lapicero. Para escribirlos, como pueden ver, utilizo buena parte del centro de cada uno de los recuadros correspondientes a un día. Otra de las cosas que hago es que tomo un marcatextos de color gris en este caso, aunque puede ser cualquiera que sea del color que no vayas a utilizar en tu tracker de hábitos. Y lo asigno a que sea el color universal en realidad para anotar recordatorios. Estos recordatorios los hago haciendo una línea en la parte superior del recuadro correspondiente a un día. Y sobre él escribo de manera resumida el recordatorio. También personalmente a mí me sirve para anotar quién va a ser el patrocinador de un video, por ejemplo. Como les comenté, esto lo hago en la parte superior del recuadro, pero también hago estos mismos recuadros con el mismo plumón, pero ahora en la parte inferior del recuadro. Estos son recuadros más largos que llevan varios días y son para anotar eventos de larga duración. Por ejemplo, puede ser una semana de evaluación, vacaciones, alguna campaña o cualquier evento que pueda durar más de un solo día va anotado así. Otra de las cosas es que como pueden notar en la parte de la izquierda de todo el planner tenemos una columna libre, en la cual tenemos exactamente 5 espacios para cada semana. Estos espacios yo no los utilizo demasiado porque no lo veo indispensable, pero tú podrías utilizar este espacio para anotar cosas importantes, metas, logros, cosas por las cuales estés agradecida durante esta semana y lo que quieras prácticamente. Otra cosa con la cual podrías aprovechar esos espacios es para hacer un tipo de simbología para llevar un seguimiento de tus emociones. O como yo, solo tener una simbología simple con la cual diferenciar días que son muy buenos de lo normal y días que son más malos de lo normal. Una de las ventajas del planner es que es fácil de planear, valga la redundancia, ya que tiene una estructura predeterminada con la cual únicamente tienes que sentar a rellenar y hacer un código si es que así lo deseas. Así que es muy fácil seguirle el ritmo y lo puedes revisar una vez cada semana o diario sin problemas. Lo único es que creo que es su limitante más grande es que si tienes que hacer cosas puntuales y necesitas anotarlas porque no tienes otro método de organización, el espacio no te va a dar ahí. Vas a carecer de espacio para poder anotar tareas que sean, por ejemplo, muchas en un solo día. Pero por otra parte también es muy bueno porque te ayuda a aprender a jerarquizar tus actividades y a priorizarlas. Ya que al tener poco espacio en cada uno de los días vas a anotar únicamente lo que sea más importante y más urgente en ellos. Lo recomiendo mucho para personas que tienen que hacer pocas cosas y que esas pocas cosas sean importantes y tiene que tomarlas en cuenta en un calendario. Pero no lo recomiendo mucho a las personas que por el contrario tienen que hacer muchas cosas y necesitan más espacio como por ejemplo con una to-do list. Ya aquí nos vamos a basar más que nada en nuestras necesidades, en ver qué es lo que nos va a funcionar más a nosotros mismos, en qué tanto podemos aprovechar el espacio que tenemos y en si creemos que en verdad nos va a ayudar a organizar nuestros pendientes. Yo llevo utilizando el planner desde octubre de 2020 y desde entonces ha sido uno de mis favoritos. Otra ventaja es que una libreta pequeñita como la que yo tengo te puede durar para poder planear dos años. Así que si no tienes un método de organización y quieres iniciar con uno, creo que el planner es lo suficientemente noble y sencillo de utilizar como para que sea el primero con el cual incies esto de la organización. Espero que este video les haya gustado y si fue así no olviden dejar su like, comentar en la parte de aquí abajo y suscribirse a este canal si quieren ver más contenido como este. Díganme de cuál otro método de organización les gustaría que hablara, tampoco olviden que en la parte de aquí abajo les voy a dejar el link a la plantilla que hice para esta planeación por si solo quieren imprimirla. Es genial que en un planner tan delgado y práctico puedas llevar tantos meses e incluso años, así que puedes hacerlo a la longitud que tú quieras. Y bueno, yo hasta aquí me despido, espero que este video les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video seguramente. Adiós. 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 Adiós.